¿Cómo se llama, disculpe? Sofía Quiñones Sofía, he visto que a lo largo del día has estado recopilando firmas traes una lucha para que no transformen esta glorieta que tiene un monumento también a los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial ¿Te dedicas al activismo? Yo digo que es parte de nuestra herencia mis padres son duranguenses, son de México y siempre me enseñaron que hay que respetar los derechos de los mexicanos en México y acá en esta lucha también me cité con la cónsul de México también le escribí al presidente AMLO para que nos apoye porque no es una batalla sino siglo de batallas desde la Primera Guerra cuando los Estados Unidos se peleó con México y este era Alta California, México So desde entonces hemos visto cómo nos han desalojado en Los Ángeles en un tiempo nos linchaban, nos quemaban vivo y siempre es parte de lo que ha pasado en la historia aquí no nomás en Los Ángeles pero en Texas, en Colorado donde han maltratado al mexicano, al inmigrante, al ciudadano también nos echaron para afuera bajo Operation Webpack y de deportación después de las guerras todavía siguen cada año si hay un problema le echan la culpa al mexicano pero siempre hay un desalojo de mexicanos en California desde cuando echaron a la gente para afuera cuando hicieron Dodger Stadium en Chavez Ravine eran con garrotes, antes de eso nos quemaron vivos Senora Chan en el centro diciendo que teníamos la palaga y entraron a nuestros hogares y nos quemaron vivo eso es parte de la historia de Los Ángeles este cementerio es el primer cementerio segregado yo me acuerdo mi padre y... separado de los blancos digamos separado de los blancos era una línea de segregación aquí esta línea es una línea de segregación los mexicanos no los dejaron votar en la ciudad de Los Ángeles no dejaron a los mexicanos en la ciudad en East LA, en el este de Los Ángeles ser ciudad dos veces tratamos de ser ciudad la segunda vez fue por otra forma de discriminación que en ninguna otra ciudad en California tenía que llegar a una etapa de tener un estudio que tenían que ponernos otra meta para ser ciudad pero la cosa aquí es que nos han desalojado cuando metieron el freeway entraron a barrios mexicanos y fuera también mi familia los echaron cuando hicieron el 60 y aquí en el este se dice la lista ley en exchange no es un freeway, es el 5, el 10, el 7, 10, el 1, 10 se habla ya de un desalojo sistemático por parte del gobierno y estratégicamente apunta a lugares en donde viven mexicanos en donde están concentradas altas cantidades de mexicanos sí, hay una ley bien importante que se llama el first rider refusal es decir, si el gobierno llega y te va a quitar sus tierras te tiene que pagar un dinero pero si el gobierno no usa su propiedad el ciudadano o el residente tiene derecho de comprar para atrás esos terrenos últimamente iban a hacer aquí una autopista 710 nunca lo hicieron y mi padre y sus amigos pelearon eso y dijeron, ese freeway nunca se va a hacer y es cierto, nunca se hizo pero fueron y se robaron esas tierras en el sereno la mayoría de casos mexicanas el gobernador acaba después de COVID con una firma dijo ¿sabes qué? me voy a llevar a estas tierras aunque no hicieron el freeway y no les dieron a los mexicanos el derecho de comprar esas tierras usaron el dinero del freeway y el mismo gobernador Newsom quiere usar ese dinero para tumbar aquí es otro golpe histórico que hizo el gobernador con transferir ese dinero a una compañía privada que se llama el MTA y el MTA tiene años de anti-mexicano tratamiento aquí sacaron a más de 200 familias en los proyectos y les dijeron ¿sabes qué? vamos a tumbar los vamos a regresar nunca los trajeron para atrás el MTA vinió para hacer el subway y les dije me peleé con ellos mira, van a afectar nuestro cementerio no nos hicieron caso yo llegué lo paramos y ok los dejaron en paz no pasaron ni dos semanas cuando entraron y sacaron los cuerpos del cementerio eso para nosotros era algo muy muy difícil para aceptar salimos ese día yo fui cuando me di cuenta fui con la policía y les dije ¿sabes qué? es contra la ley tocar un cuerpo muerto no pueden y estos políticos vendidos no hicieron nada para apoyarnos eso es una lucha donde aunque tengan un nombre que tal vez está en español no andan representándonos nomás están ahí tomando espacio pero nunca nos han representado en una forma donde platican y enseñan que abajo del tratado de Guadalupe Hidalgo nos tienen que respetar hasta extraña uno a Schwarzenegger ¿no? mira, ese hombre tiene problemas ¿no? todos los políticos tienen problemas lo que pasamos es que tenemos dos partidos que tienen mucho poder en este país y a veces es un serpiente de doble cabeza donde los dos partidos no nos han respetado mira, Schwarzenegger sí le dijo a Gil Cedillo ¿sabes qué? andas mintiendo porque queríamos licencias y sabíamos él no andaba hay que agarrar una licencia para los indocumentados iba la gente se registraban para agarrar esa licencia y le estaban dando a la migra información de donde vivían y eso también era un fraude todavía tienen esa información nunca sabes si van a venir a sacarte hay muchos problemas sé que ustedes vienen de Monterrey me da gusto que están aquí viendo lo que está pasando está aquí en 5 puntos de su ubicación para que le vengan a ayudar con lo de las firmas quien vea este video aquí en Los Ángeles que vengan aquí los sábados y domingos siempre estamos aquí es el puesto lo hacemos aquí porque queremos hacerlo no en línea para que la gente que venga aquí sepan lo que está pasando hace un tiempo mucha gente no supo que en este cementerio no había estapader no había ni siquiera pavimento había uniones y los cuerpos llegaron hasta acá para nosotros también todo esto es una tierra sagrada pero hay que ver que nuestra gente se los han llevado a la guerra a fuerzas y regresan y mira como maltratan a los soldados de descendencia mexicano esto estaba hecho para soldados mexicanos que se llevaron para pelear contra Hitler contra el racismo contra la discriminación y sus padres no pueden votar por el alcalde eso no se vale eso es contra nuestros derechos de votar y también ya hemos hecho una demanda en el condado donde por nuestros números tenemos que tener un segundo asiento en el condado y dos los dos partidos han negado hacer ese asiento ahorita andamos haciendo las líneas de como se dice redistricting que nos va a representar de todas las que por lo del census ahora California va a perder un asiento de todas las congresistas que les tienen que sacar que quieren borrar un asiento sacaron a Lucille Roybaugh Alder que su papá fue el primer mexicano a llegar al congreso su hija también representaban parte de Boyle Heights van a atacar ese asiento donde ya tenemos más de 5 mil mexicanos que se registraron hay más o menos 3 mil anglosajones 2 mil asiáticos afroamericanos 700 y porque escogieron a un distrito donde la mayoría casi 65% es mexicano americano eso es un ataque anti inmigrante lo que quieren así es lo que quieren hacer aquí también es algo anti mexicano y esto es un crimen de odio es un crimen de odio donde precisamente quieren cambiar el nombre de este monumento dedicados a soldados mexicanos y mexicano americanos y decir lo que es un all wars memorial de todas las guerras negando eso y eso no se puede hacer ya lo escuchó hay palabras y podría seguirle la señora venga a hacer que cesados y domingos aquí a 5 puntos para que le explique bien cuál es la protesta cuál es la causa que se está peleando aquí y bueno es la de los mexicanos no es otra más que defender los derechos de los mexicanos en Estados Unidos sobre todo en Los Ángeles que es como dato California después de la Ciudad de México es la ciudad con más mexicanos en Los Ángeles es la ciudad con más concentración de mexicanos no estamos en las posiciones liderazgo y a un nivel con muchos números y eso es donde podemos ver el racismo y como les dije a veces ponen personas con un apellido pero no andan representando la voz del pueblo Ted Cruz y todas esas cosas sí 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 Ted Cruz es cubano ¿no? bueno sí pero hispano representando al hispano pues está bien pero el pueblo tiene que decir algo y mucha gente andaba diciendo que hay fraude en las elecciones y nosotros los hemos dicho desde el principio que sí hay que ver estas máquinas y ver si es cierto que andan tomando nuestro voto porque a veces salen las cifras y no van con la realidad de la población hasta el mismo como nos cuentan yo no les creo los números que ellos dicen que somos nosotros somos muchos más pero no hay que creerle al que te conquistó hay que ser tu propia educación y hacer tus propios números muy bien muchas gracias jefa Dios la bendiga que viva México que viva México ya la escucharon que viva México que viva México en Estados Unidos también que viva México que viva México y que viva México